Hola a todos, soy el juez Tyson. Tranquilo, el vídeo de metas llegará pronto. Pero antes tenemos noticias de Call of Duty. Warzone, un pro player, ha destruido completamente su carrera. Saltaba la noticia aquí a través del medio de prensa de Xerto, así es como Tyson se entera. Y nos dicen que un pro de la Call of Duty League, el titular dice al menos uno, ha sido pillado y baneado permanentemente por Activision por usar trampas en Call of Duty. La noticia tiene gran trascendencia porque estamos hablando de un jugador profesional que se gana la vida jugando en la Call of Duty League. Jugador profesional, en este caso el jugador profesional en cuestión es Abouzá, del equipo Seattle Surge. Señoras y señores, este se ha destruido su carrera. Una carrera de fama, de ganar dinero, de todo, está entre el 0,01% de los jugadores que pueden jugar la Call of Duty League y torneos que valen con mucho dinero en juego y en LAN, viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y así lo dijo él. Me acaban de banear mi cuenta de la CDLE. Activision le baneaba de forma permanente en la ola de bans de 58.000 bans. Le preguntan por el motivo a lo que él dice. Atención. Yo solo quería tener unos camuflajes. No hice nada malo ni descargué nada. Lean, lean. Yo solo quería tener unos camuflajes. Manda pelotas. Os voy a explicar por qué manda pelotas. Señores, eres un jugador profesional de Call of Duty que está entre el 0,01% de los mejores del mundo por estar en la Call of Duty League, haciendo y cumpliendo a lo mejor el sueño de muchas personas. Eres tan bueno, supuestamente, que para sacarte cualquier camuflaje del juego solo tienes que hacer dos cosas. Opción A. Jugar. Porque al ser tan bueno, significa que lo puedes sacar cuatro veces más rápido que cualquier jugador normal jugando un rato a Call of Duty, que te pasas todo el día jugando y entrenando en Call of Duty, dos, que te gusta un paquete de la tienda, te lo compras, que te pagan un dineral por pertenecer a un equipo de estos. ¿Qué opción elige? Meterse en una página de chetos a una web de hacks a que a un hacker con un lock tool le desbloquee supuestamente los camuflajes. Rata cazada por Activision y baneada. Él mismo lo ha preocupado. Entonces, ¿por qué te han baneado? Pues seguramente por los camuflajes. Esa es la excusa de turno siempre que te pillan. Seguramente por los camuflajes me hayan baneado, etcétera, etcétera. Manda cojones. Esto es lo que pasa cuando se normalizan las trampas. Cuando uno normaliza las trampas, pasan estas cosas que ven ustedes aquí, justo aquí. Seguramente por los camuflajes. Cuando tú normalizas las trampas, todo el mundo empieza a usarlas. Y así, cuando banean a alguien, ya tienen la excusa de Ah, no, es que fue por skins. Ah, no, es que fue... Y ya sabemos todos que los Unlock Tools incluyen más cositas. ¿Eh? Bien. Activision también ha confirmado que todos los baneos permanentes, como ya sabéis, son porchetos. Confirmados que han usado trampas de algún tipo y son inapelables. Y que no existe eso de que sean inocentes y que a la llorería llorar a todos los baneados. También han sucedido más cosas. Mucha gente sigue insistiendo que se banean a jugadores inocentes falsamente. Porque cada uno es libre de creer lo que queráis. Yo, por ejemplo, os puedo enseñar que hasta Leibur se ha vuelto. Sí, nuestro mítico amigo Leibur se ha vuelto a empezar a jugar. Me han pasado capturas de él jugando con otros y demás. Dicen, eh, ¿te has dado cuenta que Leibur se ha vuelto? Y se le oye a él. Él me tiene bloqueado en sus redes y tal. Pero veis esta cuenta que se hace llamar Dogo. Que solo se ha hecho 5 kills, ¿vale? Leibur se ha vuelto y el Messi del Warzone no es capaz de hacerse más de 5 kills. Eso es bastante gracioso. Esta es la última cuenta que se creó el señor Leibur hace dos años antes de desaparecer de los streams. Que estaba jugando aquí con el señor Hard2Kill, su amigo Cheto. Y aquí los Tysons del pasado, que hay múltiples Tysons del pasado porque grabé y enseñé esto varias veces. Aquí tenéis su cuenta de Dogo. Que fue la última que se creó antes de desaparecer, antes de que le banearan otras cuentas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y así jugaba con su cuenta y luego jugaba con otras y con otras y con otras. Que siempre elegía esos nombres. Y me han pasado esas pruebas. El otro señor que sale en la imagen es su amigo Hard2Kill, con el que usaba hacks en los tiempos de Verdans. Señor al que también han baneado más de 20 veces, aunque él diga que no. Si recordáis, la temporada pasada llegó al top 72 mundial de Warzone. Y por supuesto, le banearon de forma permanente. Bien, este señor ahora llora y ha pedido disculpas. Un hecho insólito. Solo reconoce usar hacks desde hace... Ahora lo veréis. Cometí un error. Como ven, esa no es mi cuenta. La que está ahí no es mi cuenta. Solo un error ha cometido, ¿eh? No es mi cuenta. Mi cuenta me la banearon. Dice esta que veis no es mi cuenta. Mi cuenta me la han baneado. Lo admite públicamente. Sí, estaba hackeando. Sí, estaba hackeando. Estaba hackeando. No. Una temporada. Creo que fue cuando salió... Solo una temporada, ¿eh? Fue esto skip. Solo desde cuando salió fortune skip, admite. Sí. Y desde Verdansk. Fortune skip me lo puse para probar. Pero si hasta salías con Leiburz y me venía a mí vacilándome con Leiburz. Me venía... Este señor me venía a mí vacilándome con Leiburz. Y los dos usando trampas y aimbot. Hasta... Vamos, hombre. Para jugar rankeado, para joder ahí en el rank. Se puso los chetos para jugar rankeado, para joder ahí en rank. Como todo el mundo, todo el mundo hackea en el rank. Claro, todo el mundo hackea en el rank. Todo el mundo usa hack. Hasta los streamers famosos usan hack. Eso no voy a decir nombres, pero todo el mundo usa. Claro, no voy a decir nombres. Claro, Cheto protege a Cheto. A hack me los he topado yo. Si de verdad lo sintieras, tirarías de la manta y enseñarías pruebas de todos aquellos que sabes que usan trampas y todo. ¿Por qué? Porque serías una persona, yo que sé, que podrías inventarte. He visto a Cristo. Voy a ser bueno. No, pero voy a proteger, elijo proteger a los otros. Eso es normal. En este juego eso es normal. Yo me los puse un tiempo. Me banearon cuando salió River Island. Me banearon cuando salió River Island. Sí, pero gente, recuerden que están baneando a gente inocente. Se está baneando a gente inocente y demás. Vamos a ver también y conocer a más personas inocentes que están siendo baneadas en Call of Duty de forma injusta, ¿vale? Ya sabéis que ya tengo aquí los archivitos guardados y podemos decir, hermoso, calienta que sales. Así que nada, vamos a ver aquí más llorones. Vean para creer. Bien, aquí tenemos una recopilación que me han mandado de gente de varios grupos de WhatsApp, de estos de Call of Duty, que afirman ser inocentes en redes sociales y que los han baneado de forma injusta porque solo utilizan PlayStation o Xbox, que nunca han tocado un PC. Jijija. Primer grupo. Sufai Camuflajes, se hace llamar. Aquí lo tienen ustedes, sí. Un servicio de estos que te venden camuflajes de Call of Duty. Y guardan baratos, baratos. Consigue los nucleares, consigue los legendarios, bla, bla, bla. Te tendré que comprarle otra cuenta a tufai. Vaya, si resulta que este mismo señor llamado tufai, que no sabemos ni quién es, es un pseudónimo, ¿vale? Censurado los números de teléfonos, aquí tienen prefijos y todo para que vean gente de países. También vende cuentas, ¿no? Claro, te ofrecen camuflajes y también te venden cuentas de Call of Duty, pero son inocentes, recuerda, ¿eh? Son inocentes, ¿no? Secundaria cheteada y ponerla en carmesí otra vez. Miren cómo están las warzones de Call of Duty, ¿eh? Y nada, aquí estamos. Mi gente hoy todo el día ha estado en actualización. Los softs se refieren a los softbine, haciéndoles ajustes a la seguridad. Ya lleva 24 horas. No solo camuflajes, sino como pueden leer ustedes aquí, también incluyen setos con aimbot y otras cosas. Que les están actualizando para ver si no les pillan, ¿vale? Cuidado, ¿eh? Siguiente foto. Vaya gente, me sale hasta a mí. ¿Qué será? Error de conexión. No se pudo conectar con los servidores en línea. Conexión interrumpida por el usuario. Esto pasa cuando le han baneado uno permanentemente e intenta entrar con otra cuenta en ese mismo PC que ha sido baneado. Y le dicen, pues estás baneado, ya no puedes jugar nunca a Warzone. Que te has expulsado de Warzone y ya no puedes ni jugar Warzone ni siquiera al mobile. Hasta que se compre otra PC diferente. Y así se lo dicen, ¿eh? Tan tranquilamente. Te tienes que comprar otro PC. Pero recuerden, están baneando gente inocente. Sí, sí, son súper inocentes, ¿eh? De verdad. Qué inocentes son. Dios mío. Siguiente. Tenemos un nuevo grupo de WhatsApp. Camuflajes de Warzone 2. Desde Warzone 2 estaba usando trampas esta gente, ¿vale? Están los tipos baneados intentando pedir el reembolso del pase de batalla del Black Cell. Han comprado el Black Cell habiendo usado trampas, ¿vale? Han comprado el pase de batalla Black Cell para que sus amigos no sepan que son tramposos o lo que sea. Y ahora solicitan el reembolso. Solicitud denegada. Sí, o sea, usáis trampas y os pillan y os banean de forma permanente y encima queréis pedir que os devuelvan el dinero del pase de batalla. Venga, ya, me tocaste los huevos. Solicitud denegada, hermosos. Ahí lo tienen. Tranquilamente. Pedí el reembolso porque ya no me van a quitar el ban. Por eso lo pedí. Y él dice, pues a mí no me dejó pedir el reembolso. Ja, 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 ja. En fin. Chicos, nos han cagado, banda. El Tyson ya ha subido que han baneado 58.000. Ya nos han pillado. Si lo saben ellos que son todos unos tramposos en estos grupos. Y estos son grupos de WhatsApp que los hay de Discord, de TikTok, de Telegram, de Instagram, de todas partes, ¿eh? No sé si se habla nadie, ¿eh? Ayuda, nos ayuda a los que perdimos todos. No es por algo, no sé cuántos. Pues a algunos sí les ha aceptado. Que chingue su madre Activision. Yo también he pedido el reembolso en pesos mexicanos. Y encima pone que se lo devuelven. ¿Eh? Así, tal cual. Y aquí lo ponen. Tu solicitud de reembolso se recibió desde Xbox, ¿eh? Intentando. Tal cual, ¿eh? Pidiendo el reembolso del paquete. Se ha procesado su solicitud de reembolso en Xbox. Ya reembolsé toda mi cuenta de Warzone. Me banearon. Son todos inocentes en el grupito, ¿eh? ¿Qué recomiendan poner aquí en la solitud de reembolso? Motivo de la solitud del reembolso, ¿eh? Error de facturación, compra occidental, si no será que a sus otras pitas. Quiero solicitar un reembolso, dice. Pues así está. Pero ustedes recuerden, gente. Ustedes recuerden, ¿vale? Que son todos inocentes. Son todos inocentes. Hasta proplayers de la Call of Duty League están siendo baneados por usar trampitas. Y este tipo ya, un jugador profesional de Call of Duty, que puede desbloquear los camuflajes jugando ya, utilizar trampas para desbloquearlos, claro. Y... Escucharme todos, ¿vale? Es un jugador profesional. Todos los profesionales de Call of Duty que se dedican a Call of Duty saben de sobra que un Lock Tool les trampan y te banean. Saben que si te pillan con eso se acaba tu carrera. Estás muerto para Activision, ya no puedes volver a competir. Este tipo se ha autodestruido solo. Y no, la culpa no es de Tyson el tóxico conjunta que le han pillado. La culpa es suya por decidir que a usar trampas. Él solo ha destruido su carrera. En fin.